N-O-T-T-I-Y Saca South South Yeah, it's a rock Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar y sígueme mami Ven búscame ya, sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo me gusta tu style Es el check-up con baby rata Y pa' donde vas siempre no se acaba Sube la pista, ven pa' allá con tu papá Vente que te voy a dar daga Venga esta vez, pero está con el check-up Llegó la bebé, prendí, no se apaga Tú lo que quieres es que te saquen la paga Muévete a esta calle, arrúñame a esa atrás Porque la pista conmigo, el baby rata Que la noche no se acabe, quiero tocarte y saciarte Hacerte mía y poder devorarte Fedearte, con el látigo azotarte No quiero débula, yo quiero una cangre que me baile Porque yo voy para adelante Ya que esa meta me lo llevo por mi madre maleante Con la champaña en el aire Y en el paulo a Capur esperándome que baile Y si no baila, besarte Vaya de forma, criado, pa' hacerle este party Mami, quiero verte, leí, con el noche y noche Te quito algo a ti Ponte party, party, pa' comerte, mami Con el noche y noche Yo te canto a ti Yo te canto a ti Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar Y si quede mami Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Me gusta tu style Es el checa con mi, te lo di Ya yo sé que tú me buscas Yo te doy lo que te gusta Tu gato se frustra Y ya se dio cuenta Que el evalú entra y te azota como te encabuzas Saberá, dame una llamada Háblame sexy Si sea reprobada Me vuelvo loco Esa es tu mirada Me busco maipada, tu parte de la alcalá Y ahora, dale, te voy a azotar Dale tu agarra, me va a pedir más El animal me puede mirar Pero voy a mía que la voy a lastimar Toma, toma, toma Te voy a dar duro Yo te juro que el estudio va seguro Sin disimulo Te llevo para oscuro Mi lengua es tu lengua Siento es un ludo Búscame ya Háblame sexy Si sea reprobada Me vuelvo loco Esa es tu mirada Y te busco maipada Tumbal de nalgada Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Yo me gusta tu style Por eso lo tuyo te voy a dar Y sígueme mami Ven, búscame ya Sabes que tu cuerpo me pone mal Yo, 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 yo Ya me gusta tu style Es el cheque con Miguel Siempre Si yo vuelvo al baile No te metrás Tengo el impuesto a tocarte ya Tu nebulea para sosagarme Mi estilo de cárcel te mata Suelta que canta Que estoy sapao Tú estás chili Dame que estoy atipao Soy caliente con mi sol Y tú se como el caramelo De todo lo que a mi toro Yo soy tecido o el primero Miquel, wey, ali, al caramelo Te llevo, te pillo y te guayo hasta el suelo Te llevo, te pillo y te guayo hasta el suelo Guayo hasta el suelo Guayo hasta el suelo Llego bueno Tú saldito el picholero Esta noche si tú quieres Nos vamos a fuego No tengas miedo Vamos al jacqueo Champana, venga y montaje de dinero Builder, mole Yo vamos al perreo Mamita Esta noche me suelto Yo quiero privarte conmigo Para comerte más Y quiero más y más Devorarte ya Yo sé que tú quieres conmigo Y no lo pienses más Para soltarte ya Para ponerte mal Quiero llevarte conmigo Para comerte más Y quiero más y más Devorarte ya Yo sé que tú quieres conmigo Y no lo pienses más Para soltarte ya Y para ponerte mal Voy a la disco por ella Su cuerpo aún me desea Y una noche contigo Era mi motivo Para comerte con fredad Voy a la disco por ella Su cuerpo aún me desea Y una noche contigo Era mi motivo Para comerte con fredad Dale mami Dale hasta abajo Enseñe el panty En la mano lo que caigo Es la bagarte Para soltarte Y ponerme en el verde Y prudente en la cama Tomerte el culo a ti Dale mami Ya llegó tu nene travieso Si juegas conmigo Juegas con fuego Quiero perrearte Y jalarte el cabello Y ponerle en tu boca A mi marito nervio Dale señorita El raciel Quítatelo Para chupartela Para comérmela Para gozármela Para apretártela Y en la cama Comerte maera Dale mami Dale hasta abajo Enseñe el panty En la mano lo que caigo Es la bagarte Para chuparte Y ponerme en el verde Y prudente en la cama A comerte el culo a ti Voy a la disco Por ella Por ella Tu cuerpo aún me desea Y una noche contigo Quiero a mi motivo Para comerte Con preta Lo primero Poderte yaquear Pasarte la lengua Y poderte excitar Mírate en la cama Si tu cuerpo aún me desea De una noche contigo Y una noche contigo Pero a mi motivo Para comerte Con preta Discord New record Acompaña a Coco Liga Live Records Lulitum si no llega Lulitum si no llega Haga música buena Como Lulitum si no llega Lulitum si no llega Si ven a mi Quiero ver como tu cuerpo Se motiva En el baile Baile Cintura 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 Quiero ver como tu cuerpo Se motiva En el baile Baile Como tu cintura Pega por la pista Y no tarde Si ven a mi Quiero ver como tu cuerpo Se motiva En el baile Como tu cintura Pega por la pista Y no tarde Como huelche que te quema ahí Vela porque es lo que es de fuego Tú si quieres juego Que es la puta el bella Que no vuelvo sin miedo Que contigo yo quiero Que trate de meter te quiero Que contigo bailo primero Para toquete la cintura Hasta que diga yo no puedo De ti yo no me quejo Así que baila mi gata Todo lo que tú tienes Tienes la fecha que prefieres Por cómo te mueves Cuando la música suena Me encanta que se pegue Me encanta No me voy a lo que tú tienes Tienes la fecha que prefieres Por cómo te mueves Cuando la música suena Me encanta que se pegue Mira, quiero ver Cómo tu cuerpo se motiva En el baile Cómo tu cintura Pega por la pista y no tardes Si bien a mí Quiero ver cómo tu cuerpo Se motiva en el baile Cómo tu cintura Pega por la pista y no tardes Ven a mí Lo que tú quieres que te pegue Si tú sabes que el chica sabe Bebé, con un pico todo se puede Lo que tú quieres que te queme Ve todo lo que tú tienes Que no hay gata que te detiene Porque lo que es de fuego Tú sí que me juego Y en la pista entre ya que no puedo sin miedo Así que baila mi gata Todo lo que tú tienes Toda la pista que prefieres Por cómo te mueves Cuando la música suena Gata que se pegue Nena Quiero ver cómo tu cuerpo se motiva En el baile Cómo tu cintura Pega por la pista y no tardes Si bien a mí Quiero ver cómo tu cuerpo se motiva En el baile Cómo tu cintura Pega por la pista y no tardes Y Nena Checa N-O-T-T-I-C-E-C-A Discord Disco Notiplay Sonic Sonic Tranquilo que vamos a llegar Porque yo te voy a pillar No te voy a escapar No te vas sin mí Yo voy por ti Porque voy a mí ¿Qué va a pasar entre tú y yo? Te voy a pillar No te voy a escapar No te vas sin mí Dime tú ¿Qué va a pasar Entre tú y yo? Vamos tú y yo Dale que yo quiero contigo Mami no lo pienses más Tú no me vas a pichar Porque de aquí no te vas De aquí no te vas De aquí no te vas a morir Vamos tú y yo Dale que yo quiero contigo Tú y yo Mami no lo pienses más Tú no me vas a pichar Porque de aquí no te vas De aquí no te vas De aquí no te vas a morir Vente Deje ese gato por algo diferente Por mí que soy un perro de mente Que no te aburre con la feca de siempre Tú necesitas un hombre Vente Saca ese chamaquito pa'l lado Arriesgate conmigo el martillado Que a la buena o a la mala Como quiera te acorrala Yo sí que estoy guía Gata Tú está encendida nena Si ponés fuera Te daría todos los días nena Te montaría más veces Que en la machina Pa' bailarla tú y yo Pa' encenderla tú y yo Gata Tú está encendida nena No te me quites que esta noche va a ser larga Yo quiero tocar lo que hay debajo de tus baldas Pa' bailarla tú y yo Pa' encenderla tú y yo Vamos tú y yo Dale que yo quiero contigo Tú y yo Mami no lo pienses más Tú no me vas a pichar Porque de aquí no te vas 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 a morir Vamos tú y yo Dale que yo quiero contigo Tú y yo Mami no lo pienses más Tú no me vas a pichar Porque de aquí no te vas De aquí no te vas De aquí no te vas a morir Sálvete al carete, suelto como gavete Yo sí, me vivo la película ¿Cuál es tu nebula? ¿Cuál es tu régula? Mami, pégate pa' darte fuerte Quieres callada, quieres que te acuierte Cata malvada, quieres que te apriete Quieres perrearme, quieres guayarme Porque te da la gana, para que ya da Tarde la noche va a pararte Voy a hacerte mía porque tengo que ganarte Tú eres mi gata, mi noba, la que me besa y me toca Que cuando baila conmigo se suelta y me provoca Pasa mi mano en su boca, se ve en un travisio No cabe en la juicia, se asota pa' que le enseñe la corta No te preocupes mamita que yo suelto la corta De aquí nos vamos, tú y yo, pa' seguir la cosa Tú te vas a pichar, no te vas a escapar No te vas sin mí, yo voy por ti Porque voy a mí, ¿qué va a pasar entre tú y yo? Tú te vas a pichar, no te vas a escapar No te vas sin mí, dime tú ¿Qué va a pasar entre tú y yo? No te blame a mí, no te blame a mí Entre tú y yo, discoa, discoa Entre tú y yo, y ligado Life Records, M-O-T-T-I-S-O-N-I-S-O-N-A-T-O Ahora yo le tranco el bora de estos productores Cuando saquemos el bando Leyo, Leyo, Castro, Rivo The Money Machine Discoa, Pelomán Esta vez con Tazmania Y en el borde Es que estoy suelto yo Ando en busca de vacilón Vamos a darle al machinón Buya, yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener No hay poco, no hay una noche en el macer Es que estoy suelto yo Ando en busca de vacilón Vamos a darle al machinón Buya, yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener Me conoce como una noche de placer Dejar de ti, a tu enemigo Antigas en la pista activa Grande de tamaño Pero mira como brinca Cuayo, cuando tú sientas Esta cosa extraña Que la disco se siente Y para pararla hay que agarrarla Y no es raro Vamos para el día y pico Un par de tragos Antiguos todos los vallan Y nos vamos hasta abajo Sin miedo Dale, dale que llego el más perro Te suelto y yo me suelto Te muero y yo me mueco Es que te siento yo Ando en busca de vacilón Vamos a darle al machinón Buya, yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener Mi cuerpo, mi cuerpo Una noche de placer Es que estoy suelto yo Ando en busca de vacilón Vamos a darle al machinón Buya, yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener Mi cuerpo, mi cuerpo Una noche de placer Como no, gatita Sin la pinta Tú eres la más linda Agárrate y azotame No quiero truco Mátame Demuéstrale que tú eres bravucona Con tu mini bien cabrona Con tu mini dale azota Y no es broma Tú me encontré Yo no como cuento Con el pelo el bandolero Miña que ando a ti te quiero Dale, yale Tu mini bien cabrona Tu mini bien cabrona Tu mini, tu mini Dale, yale Vamos bravucona Dale, yale Con tu mini bien cabrona Dale, yale Pégate y azota Pégate en tu boca Y no te quiero Te quiero Y yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener Mi cuerpo, mi cuerpo Una noche de placer Es que estoy suelto yo Ando en busca de vacilón Vamos a darle más chinos tuya Yo me voy en la tuya Vengo un pelo para el model Yo te quiero tener Mi cuerpo, mi cuerpo Una noche de placer Dale, yale Vamos bravucona Dale, yale Con tu mini bien cabrona Dale, yale Pégate y azota Pégate en tu boca Y no te quille loca Dale, yale Vamos bravucona Dale, yale Con tu mini bien cabrona Dale, yale Pégate y azota Pégate en tu boca Y no te quille loca No es normal Es por Junior Nando Ahora sí que estamos En la avenida Papi RIPO Con el machín Ajá N-O-N-O-N-O-N-O-T-T-I-Chekas Te estás soltando Como me estás gustando Má Suéltate más, mami Suéltate más Me estás gustando Como tú me estás tentando Má Suéltate más, mami Suéltate más Tócate el pelo Y enseñala todo lo que es bailar Má Suéltate más, mami Suéltate más Esa bala está bien corta Y tu camisa súper Es corta Y tu camisa súper Es corta Suéltate más Dicen que eres loca Con la cabaña Y que a la hora de revolver Te gustan las cosas extrañas Se estás soltando Como me estás gustando Má Suéltate más, mami Suéltate más Me estás gustando Como tú me estás tentando Má Suéltate más, mami Suéltate más Tócate el pelo Y enseñala todo lo que es bailar Má Suéltate más, mami Suéltate más Esa bala está bien corta Y tu camisa súper Es corta Suéltate más, mami Suéltate más, mami Leona ya llegó tu gato Sata ya llegó tu sato Darlene ya llegó tu papi Suéltate, mami Leona ya llegó tu gato Sata tu sato Darlene tu papi Suéltate, mami 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 Suéltame a mí, suéltame a mí, suéltame a mí. Vamos, suéltame a mí, vamos, suéltame a mí. Me estás soltando como me estás gustando, ma. Suéltate más, mami, suéltate más. Me estás gustando como tú me estás tentando, ma. Suéltate más, mami, suéltate más. Toquete el pelo y enseñala todo lo que es bailar, ma. Suéltate más, mami, suéltate más. Que esa cuerda está bien corta y tu camisa súper escotada. Suéltate más, mami, suéltate más, mami. Quiero tocarte, baila, baila pa' mí, danza pa' mí. Quiero tocarte y acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control. Déjame tocarte, voy a acariciarte, bailando tú y yo, perdiendo el control. Vas a quitarte la ropa y vas a entregarte. Dale, morena. Dale, morena. Suéltate, dale, muévete, hazlo conmigo. Muévete, nena. Pusete ese perreo, mamita, que a ti te gusta. Dale, morena. Suéltate, dale, muévete, hazlo conmigo. Muévete, nena. Pusete ese perreo, mamita, que a ti te gusta. Tu cuerpo me hostiga cuando te me negas. Así, mamacita, mi piel irritas. Nada necesitas para competir con las otras chicas. Pa' ti no hay liga. Síguete moviendo, no te parezcan. Tú sabes muy bien que me pones mal. Te miro y no me puedo controlar. Esta noche lo tuyo te voy a dar. Síguete moviendo, no te parezcan. Tú sabes muy bien que me pones mal. Te miro y no me puedo controlar. Esta noche lo tuyo te voy a dar. Baila pa' mi, danza pa' mi. Quiero tocarte y acariciarte. Bailando tú y yo, perdiendo el control. Déjame tocarte, voy a acariciarte. Bailando tú y yo, perdiendo el control. Vas a quitarte la ropa y vas a entregarte. Dale, morena. Suéltate, dale, muévete, hazlo conmigo. Muévete, nina. Tú se te es el perreo, mamita, que a ti te gusta. Dale, morena. Suéltate, dale, muévete, hazlo conmigo. Muévete, nina. Tú se te es el perreo, mamita, que a ti te gusta. Tú vas a beber, tú vas a joder. Tú vas a meter, te voy a enloquecer. Vas a pedir, lo vas a sentir. Quiero tocarte. Tú vas a beber, tú vas a joder. Tú vas a meter, te voy a enloquecer. Vas a pedir, lo vas a sentir. Quiero tocarte. Baila pa' mí, danza pa' mí. Quiero tocarte y acariciarte. Bailando tú y yo, perdiendo el control. Déjame tocarte, voy a acariciarte. Bailando tú y yo, perdiendo el control. Vas a quitarte, la goma y vas a entregarte. Ah, entregarte. 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 Lenox. DJ Class. DJ Class. Sanjero. Sanjero. Ja, ja, ja. Marca el jaguero. Toma. 자. Oye, John Eddy. Oye. Oye, John Eddy. Vamos a matarlo, ah. Vamos a matarlo, ah. Esto es disco discorps. Oye, John Eddy, piden que los entretengas. Y si ustedes los piden, pues entonces qué beko song a todas horas, porque si ustedes los piden, pues Stanford reggaetona. Easton Eddy, piden que los entretengas. Y si ustedes lo piden, pues entonces tengan, vengan mujeres Que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetonas Vengan, vengan, quítale Mariela, voy a hacer mover tu cuerpo aunque tú no quieras Dale, vela pa' bajo ese, es tu trabajo, pero si te pones cuatro, pues ahí te rajo Dale hasta abajo, enséñalo que el barco trajo, cadera ancha, pecho en Olmejito, grande encajo Vuelve hasta abajo, contigo si me tiro la maroma, pero si tú me lo pides, pues entonces mami Quítale Raka Taka Toma, dale reggaetonas, Raka Taka Toma, toma, toma Raka Taka Toma, dale reggaetonas, Raka Taka Toma, toma, toma Y si ustedes lo piden, pues entonces tengan, vengan mujeres Que piden reggaeton a todas horas, porque si ustedes lo piden, pues toma reggaetonas Y si ustedes lo piden, pues entonces tengan, vengan mujeres Me piden reggaeton a toda zona porque suerte lo piden pues toma reggaetona Me agarra la marra, la pégala a la pared y dale lo que pide Porque si no la agarra se va pa' la barra y empieza a darse guille Me agarra la marra, la pégala a la pared y dale lo que pide Porque si no la agarra se va pa' la barra y empieza a darse guille Quiero que alce la mano toda la reggaetona Me piden de mi reggae y se vean abusadoras pa' soltarla Juro como Juan Mariel y pa' soltarla Durante el amanecer pa' ver que tienes debajo de esa cualita Depende tu me siente y quieres que con mis ojos yo te despierta Que pinta tiene esa nena, bandolera No te hagas la loca, yo sé que tú quieres candelatela Vamos a darle fuerte pa' su culo que el disco alcanza John Eric el gordito chuli con el ragataca Toma, toma, ja, vamos a darle Te invito a mi suite, no lo pienses hace tarde John Eric piden que los entretengas Si ustedes lo piden pues entonces tenga, venga, mujeres Que piden reggaetón a todas horas Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona John Eric piden que los entretengas Si ustedes lo piden pues entonces tenga, venga, mujeres Que piden reggaetón a todas horas Porque si ustedes lo piden pues toma reggaetona N-O-T-T-I-C-E-C-A Nando, esto es Dicobal Yo me di clarroca Osorio El gordito del guata Vamos a matarlo Aquí está el perro para ti, mami Paso tarde y darte mal Juntos no te checas, yeah Ella loca cuando el fumo me provoca Pero cuando el perro te toca loca Te vuelves loca Mi mente es tu nuevo Se enfoca mientras mi pantalón Cuando traes tu y yo chocas Quiero te pegar En tu cola como cola Te controla y te toca Mi pecho me saca Toma en la boca, chica loca Tu perfume me provoca Y cuando el perro te toca loca Te vuelves loca Baila, baila Que te pondrá a volar como gaila Pero es de las que aguanta Yo sé que eres travieso Que en tu casa piense que eres santa Baila, baila Que te pondrá a volar como gaila Pero es de las que aguanta Así que aguanta Que esto es The Score, man Vamos a la candela Mirulia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo Tiene Vamos a la candela Mirulia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo Tiene Orenita mi crazy loquita Eres mi loco Pero no mi clarita Tu piel canela me excita Neguita bonita Te mire como una caramelita En la disco te veo Con tu minifalda Bailando sola Pero tranquila que ya es hora De asombrarte la nola Así que aguanta Como toda una señora Y la baila Que te pondrá a volar como gaila Pero es de las que aguanta Yo sé que eres travieso Que a tu casa Piense que eres san Baila, baila Que te pondrá a volar como gaila Pero es de las que aguanta Así que aguanta Que esto es The Score, man Vamos a la candela Mirulia de piel canela Muévete y enseña Agita el cuerpo Tiene Vamos a la candela Mirulia de piel canela Bebe, bebe y enseña Agita el cuerpo Tiene Loquita Son guanábanas Para Diezcoa Nando Y Sonic Azota Azota tu cuerpo La chica está suelta Los dos estamos envueltos Ninguna represa Azota tu cuerpo La chica está suelta Los dos estamos envueltos Ninguna represa Agua la ley Oye mi nena Deja paso tarde La narbota Tu sabes que este hombre Se critican loca Tu creo que te beso Que a mi me provoca Si quieres chavo Yo te doy Que a mi me sobra Oye mi nena Dame los detalles Para que vienes Tengo a la rutina Si te deseas un arte Yo quiero devorarte Pero sin amarrarte Y darte duro Hasta yo fatigarte Y asomarte Vamos a la ley Como veinte posiciones Como hace la tramata Y yo no paso frío Porque yo no es cativo Tírate pa'l piso Chica ven Pa' chuparte los primitas Tu familia Conmigo no te se casita Júntalas a todos Pa' ponerla feliz Que sea busca tu Y que le guste la barrupa La petición es junta A suena tu cuerpo Vamos a la ley La chica está suelta Vamos a la ley Los dos estamos envueltos Vamos a la ley Ninguna respeta Vamos a la ley A suena tu cuerpo Vamos a la ley La chica está suelta Vamos a la ley Los dos estamos envueltos Vamos a la ley Ninguna respeta Vamos a la ley Vamos a meterme como quiera Así que vamos a darle No importa quien guarde Jogaste Al que se le cante Vamos a buscar un poco de marimba Nena Para ver si te activas Y buscate a tu amigo Pa' ver parte de la torre y salina Para mí que tú me vuelvas mi oliva Vamos a corralarla en mi esquina Vamos fuerte los dos Y se quiera Entiendes Muy bien Quiero tenerte de puente Yo pa' enterrarte los dientes Mujer Bailando entre la gente Los dos calientes Y es que no entiendes Mujer Quiero tenerte de frente Yo pa' enterrarte los dientes Mujer Bailando entre la gente Los dos calientes Agotá tu fe la chica está suelta Papalante Los dos dólares muertos Papalante Y no una de perras Papalante Agotá tu fe La chica está suelta Papalante Los dos Americans muertos Papalante Y no una de perras Papalante Mami, necesito de ti, de tu piel y de tu calor Mami, ajá, te pago De tu calor ¡Karely Voltio! TN, O, T, T, I, Checa TN, O, T, T, I, Checa TN, O, T, I, Checa Noche, cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito de ti, de tu calor Noche, cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito de ti, de tu pecho Si esto con sabrosura que quiero poner mi mano en tu linda figura Por hacerte algo que te lleva a la locura y cuando estemos en la cama Quiero que te pongas en la cama Dale, mami, lento, con sabrosura que quiero poner mi mano en tu linda figura Quiero hacerte algo que quiero hacerte algo que te lleva a la locura y cuando estemos en la cama quiero que estás conmigo Suéltate mujer quiero tocar tu piel quiero sentir tu piel hasta el amanecer Quiero que vente conmigo, nena, que vamos a hacer que vuelva a quemar, nena, vamos a encender Dame una noche a fuego listo No sé cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito mujer, necesito mujer, tener tu calor No sé cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito mujer, necesito mujer, tener tu calor Ya no aguanto más No puedo esperar Te quiero gozar Te necesito brillar Es que ya no aguanto más No puedo esperar Te quiero gozar Te necesito brillar Quiero rozar tu cuerpo y el mío Yo la quiero bailar, te estoy encendido Entrégate al deseo y al desafío Atrévete mujer y déjame hacer lo mío Quiero rozar tu cuerpo y el mío Yo la quiero bailar, te estoy encendido Esta noche te estoy suelto y estoy lucio Al que se ponga bruto, se la va a ser yo No sé cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito mujer, tener tu calor No sé cuánto tiempo más yo debo de esperar para tu y de tu pecho Necesito mujer, tener tu calor Alguna vez se te siente apretado Te sientes débil Y cuando te sientes débil Sientes que vas a rendirte Pero tienes que buscar De lo más profundo de tu interior Una fuerza que no lo permite Que te ayude a luchar Y luchar Y te empuja Para llegar a la cima Vuela por tu vida No te vayas en viaje En vivir mi vida Soy un cantante que ha tenido Existir caída En lo personal Ni que se diga A la mano gozada Y por poco una Me costaba la vida Alza en la mano Todo lo que a mí me envidian No se imaginan Lo que hago día a día Vivo la vida Todos los días Como es despedida Con el corillo de la mona Fumando marimba Tú no tienes flow Tampoco tienes go Te guíes las canciones De que eres un matón En la película Que vive de gantes No me tres cabras No hagas que este flaco Te bruto El hombre del momento Te doy Una rígida y los demás Para que brinquen el cemento Soy como felino Como el amor de Tú quieres ser como yo Como el rapero tempo Pichote de cartón Me tires tus canciones Pa' sentirte hombre Pero no estoy conforme Quisiera mandarte un viaje Con mi maldita cadena Deja el tese Yo de Ilegalike Lo hay con tu cabeza Así en mi vida Así soy yo Así viví Ilegalike In un record My soul My flow My show My gone You know Y envuélvete con mi canción Venga queriendo el morir Vengan por mi Si quieres matarme No me iré My soul My flow My show My gone You know Y envuélvete con mi canción Vente los noventas Cantos de residenciales Fumo todos los días Mato con mentales Con nadie hago las paces Y no te pases Que si te propasa Moriré en la puerta de tu casa Con el cordillo Club 40 Fútbol Y desde 30 Conmigo nadie inventa Pues llegó quien llega El birrastro Desde la cuarenta Y no provoque Que te mates con mi letra Tú eres peca No estás topo esta guerra Morirás sangrado En una puta cuneta Yo soy calle Tú no eres calle Y tú lo sabes Y es mejor que conmigo No te resbales Nací solo Jodo solo Guerreo solo Y contra ti Contra cualquiera Yo me jodo No me la tengo que pasar Con Gaterpie No aparento con cadena Que no es mía Para sacar la paja En la discoteca Para tener que frontear Con una botella de champán Estos cabrones se creen Superman A todas estas nos matamos Y no me jodan más Así en mi vida Así soy yo Así viví Liga Life Y mi un recurre My soul My flow My show My gone You know Y envuélvete con mi canción Si me quieren ver morir Vengan por mí Si quieren matarme No moriré No moriré My soul My flow My show My gone You know Y envuélvete con mi canción Ay 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 papito Esto es un poquito De lo que puede venir En sentenciado Ustedes No me amenaces Con cuchillos sin filo No me paso con nadie En la discoteca Ni con corillo Pa meter cabra Tú lo sabes Sony Diste otro palo más Para la colección De Baby Rasty Gringo Y esta vez te pauto Porque yo no vendo sueños A la hora de pautar Su Sopórtenme Disco Tú sabes quién soy What? Disco What? Disco What? Disco Anando Como que no le tenemos miedo A nadie Por envidia Que se mueran Contigo en la cabeza Gastán Nando Esto es Disco Al Sony No D Gastán One time For your mind Ajá Ahora me quieren matar ¿Qué pasó? No me pueden parar Me da la impresión Que no pueden rimar Ahora me tienen Tienen que soportar Como dice Tempo Contra mi ¿Quién? ¿Tú y quién? Es tiempo de actual Estaba loco por reventar Siempre les quise tirar Y quitarle el antifaz Si ahora quieren la paz Siéntese en gasperar No habrá paz Pues la paz mía Es espiritual Bastante abusaron Y unos cuantos tiraron Y yo loco por guerrear Con estos dos gusanos Valió la pena La espera Aquí el gaspela Estoy ready pa' ti Pa' la vieja Y pa' la nueva escuela Y ahora ¿Quién me frena? No creo que pueda Y mientras ritmo suena Dos o tres atrás se queda Por encima me voy Otro nivel estoy Y la gente de la calle Sabe quién puñeta soy Primero la saco Luego la cargo Y la chamboleo Primero la saco Luego la cargo Y la chamboleo Primero la saco Luego la cargo Y la chamboleo Y para quitarte la vida Solamente muevo un dedo Primero la saco Luego la cargo Y la chamboleo Primero la saco Primero la saco Luego la cargo Y la chamboleo Y para quitarte la vida Solamente muevo un dedo Si esta es persecución No aguanta presión Llega a la conclusión Que hay que encender el ombrón Que cabrón Ni que estoy pelado Te tienes mal informao, se nota que los tengo apagao Tú andas frustrao, so bacalao Yo tuve que frontear un poco pa' llegar a donde estoy parao Anyway, tú no me coges mamao Yo no me como el cuento de que jalas, castillo y andas almao Tú ya es la mía y estoy bien guillao Sacando cara por los míos, dispuesto a llevarme a cualquiera enredao Yo sé que muchos están equivocados Duérmanse en ese lado y van a ver quién se queda pegao Caripelao, tú andas muy esbocao Diciendo que eres un sicario y cuando paso por lao Te quedas callao, rapero mamao Tú estas quedao y todo Puerto Rico sabe que estas enfangao Primero la saco, luego la cargo y la chamboneo Primero la saco, luego la cargo y la chamboneo Y para quitarte la vida solamente muevo un dedo Primero la saco, luego la cargo y la chamboneo Y para quitarte la vida solamente muevo un dedo Yo creo que esta gente entendieron lo que es ser To The Family, Got Down, Sonic, Nando, Esto es Discord, Mr. Naughty, The Money Machine, Yeah, ¿Qué pasó cabrón? Discord, Pelomán, Tasmania. Tiene el dolor y lo defiendo con certeza, si me falta muéa te reviento la cabeza, son las leyes de mi barrio y es como vengo, Tadí pa' tu corillo muertes un río rico, eco de la sangre es un turno de mi casa, tú que te invitanme que termine la matanza, no dejes que se vaya, es de la camisa eco, que seca porque se que no va a parar el cielo. Habla de una mierda y ya no respeta, está aquí ya un legante, te encanta la maceta, tome la ventaja, habla claro y resaltando cuantas veces en tu vida tú has metido mano, yo soy fero, igual que tú seré malo, la tuve decir que yo ando a poco el corazón en la mano, mi hermano, aquí entra el incluso, el de mojar enemigo y el abuso. Yo por ti yo me voy a tojar, saca tu pistola, pa' mi tono es broma, yo con tu tí, yo me atrevo solo, tráete a tu tu pombo, pa' que toma un plomo. Yo con tu tí, yo me voy a tojar, saca tu pistola, pa' que esto no es broma, yo con tu tí, yo me atrevo solo, tráete a tu tu pombo, pa' que toma un plomo. Hola, me presento, disculpa y toma, cabrón, tu pombo, con otra zona, soy el mejor pitorero que rodea por mi zona, viviendo la movida, a ver si es que sea sola. La ventaja que habla, va a ser que te la toma, estoy recto y molesto, tú pa' ver ese gesto, yo soy bien, soy, y para es lo que voy, sin miedo te hablan como un juego de que voy. De ventaja que te diste, yo no sé lo que doy tanto, tanto amor de casería hoy, no me saque lo que sale, me da por eso, malo, malo, que no se enarca por lo que esta compañía vale. La mancota del equipo, el copac a sus rivales, con una mister reggae hago que vuelva a la llave, dale. Te quedo en tu reto por delante, que no es el más que ronca, es el que tira adelante. Poder ser importante y guardar el secreto, si no te guíe o te saco mi sujeto, me la gato, me gato, te voy a parar el cero, tu cariño y con su flow que te deja con mi teco. Yo contra ti, yo me voy a toa, saca tu pistola, pa' que todo no es broma. Yo contra ti, yo me atrevo solo, tráete a tu tu combo, pa' que comas broma. Yo contra ti, yo me voy a toa, saca tu pistola, pa' que todo no es broma. Yo contra ti, yo me atrevo solo, tráete a tu tu combo, pa' que comas broma. Coño, me voy a toa, saca la cara, new record, caraiño, con una machine. Desde la gran manzana Mi pana cayó the real damn data Si quiere ver mañana Hay muchos que comentan y nunca hacen nada Siempre armados, apuntan pero no disparan So ten cuidado a quien tu le ofreces balas Porque a la hora de cambiarme pasan las cucharas Supuestamente no depende de donde quiera que te paras Y mis sicarios ciegas no destreven a nada Tenemos almas largas Palas emboscadas Y las cortas con la numeración borrada Así también puede terminar tu cara Después de un peiné banana o un lanzagranada Andamos sin tablilla en una guapa robada Con guantes, máscara y chaleco pruebe balas Siempre preparados pa' matarlos en la raya Y rellenarle la cabeza de plomo a todas estas ratas Esto va dedicado a todos grandes en la calle Que les gusta el dinero Que los mariantes en este mar Y se nos iban sin miedo Esto va dedicado a todos grandes en la calle Que les gusta el dinero Que los mariantes en este mar Y se nos iban sin miedo Para el 2-0-0-3 traigo un flow distinto Bien guillado con Nando en la X-5 O tal vez en la Lincoln con Rasty Gringo Y tú pues crees bien griso De un 5 litros Socio, no te tires si no estás listo Que has más ganas, están ready pa' buscarme el guiso Esto es un aviso pa' tu consum Que ando con largas del tamaño del enano Horstum Pa' todo aquel que le gusta frontear Vamos a hacerlo suplicar Tú eres un real gangsta Pues saca tu metal Nosotros no hablamos nunca Si no me entiendes Saca niña pa' que le traduzca Eso no te luzca Na' me 4 representa el money machine Esto es Discord Hardcore Nando con esta llegamos al B-Boy Va dedicado a todos grandes en la calle Que les gusta el dinero Que los mariantes en este mar Y se van a vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Va dedicado a todos grandes en la calle Que les gusta el dinero Dinero Que los mariantes en este mar Y se van a vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Yeah Castro Quita Kiosko Jackson Get out for yet Money Machine Frixin Discord Nando Ripple Killer X-5 Cate Discord Digga Man Don't make legal life What's up man Jackson Castro We here baby Frixagamos All your fucking motherfuckers Jackson N.O T.T. U.S.E.G Give me the motherfucking AK Give me the A.R. Fisher I'll be waiting for you guys here That's okay Y'all motherfuckers Gonna be back Dando con Luzo Do You baby That's it man Este año no hay pa' nadie Discord 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 I want to go But�� Discord Yo quiero perrear, ya, yo quiero guayar contigo en la disco toda la noche. Ya, ya, yo quiero perrear, ya, yo quiero guayar contigo en la disco toda la noche. Búscala, búscala, pégala, búscala, que lo que quieras guayar, que lo que quieras perrear. Búscala, búscala, pégala, y tócala, que lo que quieras guayar, que lo que quieras pegar. Con el disco, el disco, el lo mato yo, me gusta más, mami, cuando te suelto el pelo, dale perrea, nena, duro hasta abajo. Es Grigoa, volgando mi 40, yo, y dígala y sigue creciendo junto a New Record, prendo un blog que esta noche no lo vamos a ir, yo, rebu la concha, ya tiene un vacilón. Te lo dije, papi, que esto está cabrón. Ya, ya, yo quiero perrear, ya, yo quiero guayar contigo en la disco toda la noche. Ya, 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 yo quiero perrear, ya, yo quiero guayar contigo en la disco toda la noche. Búscala, 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 pégala, y tócala, que lo que quieras guayar, que lo que quieras pegar. Búscala, búscala, pégala, pégala, y tócala, que lo que quieras guayar, que lo que quieras pegar. Hacen quieta, nena, te mandas a esperar, estás buscando, nena, que te dejan, nena. Tranquila, mami, que lo tuyo llega, pero en la cama tienes que hacer una fiera. Muérdeme, alúñame, y si te mueras, pasarás conmigo la noche entera. Y tus amigas de celos se llenan de una forma que te atraso, no la atrasarán a ella. Tú y yo, en una noche de pasión, vámonos para mi habitación. Regula, haciéndote el amor, y Chencha, llenándote del sudor. La, 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 la. Discord, Tasmania, DJ Daily, gringo, Chencha, Regula. Y les estamos brincando las Wicca y Liga Live Record Junto a New Record Nando, Nando Mira estos cabrones ahí Me están tirando estos cabrones, ahora sí que me van a tener que matar ¿Qué carajo se cree el cabrón gobierno? Se acabaron los recursos para continuar mi vida Pero usted prosiga con su familia mientras viva Si usted no se preocupa por el niño sin comida Y mucho menos le importa el padre que vende a su hija Aquí seguimos y pa' muerto me quedo vivo Aunque lo nuestro siempre es sucio y lo suyo siempre limpio Si así en la calle, esto se nace, esto no se hace Coge la primera bala para fucking alta clase Niños de hambre gritan mientras que sus madres lloran Y la segunda bala va pa' la gobernadora y que deshonra Pa' los pobres van todas las sobras Mientras en el Capitolio como locos todos roban a tercera La voy a disparar pa'l y la arena Y le dar en la cabeza a cualquiera que bombardea Ya sea el albina marina o la fuerza aérea Y eso es para que vean que con nosotros no hay quien pueda La cuarta es para la policía de lo visa Los guardias que convierten sus macanas en noticias Van sin ser invitados al cumpleaños de una niñita y de regalo a su abuela Le dan tremenda paliza Ahí va la quinta y estaba sin dirección Pero caminen por la raya los guardias de corrección La sexta bala juntando a la corrupción Especialmente dedicada al espillo de educación Se estima bala, ya no hay trabajo si no hay pala Ni me respalas, en la calle me jodo por ropa cara Yo estaba, fue masticada Puerto Roo no te asustes que aún me quedan balas La novela la tengo reservada pa' pesquera Un hombre que usa la violencia por una bandera Y con esas malas mañas usted piensa que gobierna Ojalá lo suave o con usted no habrá paciencia La diez, espalaijado, derroselló El mismo que borracho a dos personas atropelló Y eso en que paró, el calzo se cayó Hombre no, y así rejoja que el gobernador Pa' la once, directa pa' la operativa al ponce Donde muchos niñitos en sus casas harán de hombre Por esto no se asombren si esto pasa todos los días Desde el pueblo de Ponce hasta el pueblo de Carolina Pa' la doce, la vengo dedicando a esos traidores Se llaman policías y yo les llamo ratones La trece, pa' quién más, esta es pa' Verda La que fue a Cristina de Puerto Rico a hablar mierda Tirando por el piso la gente puertorriqueña Aguanta, porque este género se queda La catorce, esta es pa' Rivera y no se asombren La más grande bienvenida a nuestro nuevo polizonte Decimo quinta, y esta yo la disparo pa' Irla El que le echaba pa' de trago, el amigo es su hija Con los chavos del pueblo su vida enriquecía Y pa' informarse pagaba el carro de su chilla Policía de Puerto Rico Conductor de Gran Victoria Negro Salga con las manos en alto, lo tenemos rodeado Pa'l carajo, está preso, muerto Todos los días me levanto por el lado malo de la cama Sin marihuana, la calle me llama Fumetear, la calle me llama Tirotear, la calle me llama La calle me llama Todos los días me levanto por el lado malo de la cama Sin marihuana, la calle me llama Fumetear, la calle me llama Tirotear, la calle me llama La calle me llama Aguanta la lengueta, estoy armado hasta la preta Y no voy a pensar lo que va a sacar de la brecha No tengo control cuando me entra en la rabieta Solo me controla un frilly y una buena pepa Yo le pido a Dios que te pille en la discoteca Te aseguro fe que se te va a salir la freta En el día activo y a voltearle una estupenda Y se te van a quitar las ganas de parterme feca Ando al galete en un Toyota y sin mar verde Esta noche le voy a dar luz a mi juguete Tengo dos cuchillos, un celular y un paquete Y fumeteando, quiero pillar a la tumbosa al verde Ando al galete en un Toyota y sin mar verde Esta noche le voy a dar luz a mi juguete Tengo dos cuchillos, un celular y un paquete Y fumeteando, quiero pillar a la tumbosa al verde Se guían y terminan en capilla aliente En esta guerra no va a quedar un sobreviviente Doy gracias a Dios cuando llego a mi casa Muchos no llegan porque los matan Ustedes se guían porque fuman de la mata Y cualquier pendejo hoy en día se arrebata Ustedes se guían y hablan de plata No tienen flow ni gata y me tiraron las patas Voy a joderte y la última la paga el diablo Voy a prenderte si tú no cuidas tú, oh cabrón Y dile a Dios que no te ponga nunca frente a mí Vas a volar en canto porque yo te lo aprendí Voy a joderte y la última la paga el diablo Voy a prenderte si tú no cuidas tú, oh cabrón Y dile a Dios que no te ponga nunca frente a mí Vas a volar en canto porque yo te lo advertí Quienes bajas pa' la disco con tus anormales Yo te espero rebuleando con los criminales Y si llegan las noticias de todos los canales Me tienen sin cojones los jueces y los federales Ando en celestes penales Tengo de vicio mis cabrones como tú que me han sacado de quicio Porque el juicio no me intimida, soy un hijo de puta Tú y los tuyos se comportan como prostitutas Los comentarios de tu gente a mí no me gustan Soy un loco desde que a cada mordió la bruta Yo soy la brega, soy el demonio detrás de la entrega Soy la risa detrás de los tiros en las balaceras y pa' los federitos Somos pirañas en pecera, voy a toa y soy un fiel amante de martillo Como píldoras de cuatro canto color amarillo Me encanta traquetear y fumarme un pitillo Voy a joderte y la última la paga el diabo Voy a prenderte si tú no cuidas tú, oh cabrón Y dile a Dios que no te ponga nunca frente a mí Vas a volar en canto porque yo te lo advertí Voy a joderte y la última la paga el diabo Voy a prenderte si tú no cuidas tú, oh cabrón Y dile a Dios que no te ponga nunca frente a mí Vas a volar en canto porque yo te lo advertí cabrón Yo te lo advertí cabrón El calvo, chico Little Life, Bolivia, descansa en paz Y dile a Dios que no te ponga nunca frente a mí Tchau, te lo advertí cabrón